Y esto dice, Peña Rosel en vivo, vivo Vamos a ir así a Roja, lo máximo, ahora ¡Vamos a la cerveza, señores! ¡Vamos, Edgar Chica! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Edgar Chica! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Edgar Chica! ¡Vamos, Edgar Chica! Yo quiero olvidarte, yo quiero que te vas Te ando tomando yo en las cantinas ¡Vamos, Edgar Chica! ¡Vamos, Edgar Chica! A quien le importa si se va acabando Esta mi vida la estoy destrozando Cada paso, mi amor ya se va A mi vida ya se va tomando licor Vasito de licor Vasito de licor Vasito de licor Tú sabes de mi amor Tú eres culpable Vasito de licor Vasito de licor Tú sabes de mi amor Tú eres culpable Vasito de licor Vasito de licor Solamente tú sabes De mis penas, de mis sufrimientos De mis sentimientos Como Kevin Y todo el mundo saldando Como dice todo el mundo saldando Muchas gracias por el chocolate Saldando, saldando Se te hagas falta Sí, sí Saldando, saldando Se te hagas falta Eso Pueveme pa' aquí, puéveme pa' allá Pueveme pa' aquí, puéveme pa' allá Pueveme pa' aquí, puéveme pa' allá Y lo cantamos Pueveme pa' aquí, puéveme pa' allá Sí, bella tu ser de activo Quiero olvidarte No quiero que sepas Y ando tomando yo en los cantillos Pueveme Si me borracho es para olvidar Es para arrancar de mi corazón Lo cantamos, hijos ¿Cómo dice? ¿A qué le importa? Y este mal no pasó Esta mi vida Esta mi vida La estoy destrozando Cada vaso que tomo y hacer Ay, mi vida Tomando licor ¿Cómo dice? Un vasito de licor 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 Que sabes de mi amor Tú eres culpable ¿Cómo dice? Un vasito de licor Un vasito de licor Que sabes de mi amor Tú eres culpable Pasito de licor, pasito de licor, pasito de licor, tú sabes de mi amor, tú eres mi padre Y todo el mundo acaba de irse, zapateaditos, 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 zapateaditos y apagadas Para la familia Pumapillo, con mucho cariño. ¿Dónde está la familia Pumapillo? ¡Vamos a su banda! ¡Oye, la familia es su banda! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Cautivo récord! ¡Fuerta Perú Studios! ¡Y eso! ¡Vamos a hacer por su banda y su querida esposa! ¿Dónde está la bachita de los aneles, señores? ¿Dónde están los celeros? ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Una y otra! ¡Fuertecita! ¡Una y otra! ¡Fuertecita! ¡Una y otra! ¡Y eso! ¿Dónde está la linda gente? ¡Va a salir, señores! ¡Vamos, Elfer, cómo baila! ¡Oye! ¡La familia su banda! ¡Dónde está la familia su banda! ¡Va a ir a su banda! ¡Dónde está la maquita basalera, chicos! ¡Dónde están los cheleros! ¡Y dónde está la marcha basalera, señores! ¡La marcha más alegre! ¡Dónde está! ¡La marcha más alegre! ¡Dónde está! ¡La marcha más alegre! ¡Dónde está! ¡Eso! ¡Sácalo el conejo! Abajito, 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 abajito Más abajo, más abajo Más abajo, y abajo, y abajo Redondito, movidito Abajito, abajito, abajito ¡Vamos, Marcelina! ¡Gándale, gándale! Y esto que dice para ustedes en la voz de Bella Russel en vivo, ¡ahora! ¡Lleva a los mujeres! ¡Hacen en claro a sus cuerpos! ¡Para todos los varones! ¿Dónde están las machinas basaneras? ¡Lleva a los mujeres! ¡Y todo el mundo como dice! ¡Y dos! ¡Lleva a los mujeres! ¡Lleva a los mujeres! De muy noble sentimiento ¡Como dice! Aparece a ser bueno ¡Ser bueno de amor! ¡Sí! De muy buenos sentimientos ¡Lo cantamos fuerte, como dice! Nuestra apariencia se engañó Sí, 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 sí Nuestro solo fue francón Lo cantamos todos, ¿cómo dicen? Nuestra apariencia se engañó Sí, sí, sí Nuestro solo fue francón Lo cantamos, ¿cómo dicen? ¡Hey! Aparentaba ser bueno Aparentaba ser bueno Díselo, Diego, díselo, díselo Sentimientos Cuando en realidad Había sido un perro pendejo Así como tú Y como dicen a cada uno ¡Fuice! Y eso ¡Hey! ¡Lipsy! ¡Fuice! Lo cantamos todos ¡Vamos, Kevin! ¡Fuice! ¡Hey! ¡Sí, sí! ¡Fuice! Lo cantamos fuerte ¡¿Cómo dicen? Aparentaba ser bueno ¡Aparentaba ser bueno! Siente muy bueno el sentimiento ¡¿Cómo dicen? ¡¿Cómo dicen? Aparentaba ser bueno ¡Ser bueno, mi amor! Siente muy noble el sentimiento ¡Cómo dice la familia su banda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo dicen la familia su banda! ¡Nosa parientes se engaña! ¡Ese! ¡Sí, sí! ¡Todo no solo vuelve acá! ¡¿Cómo dicen? ¡¿Cómo dicen? ¡Muy bien! ¡Nosa parientes se engaña! ¡Ese! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no solo vuelve acá! ¡Lo cantamos todos! Para la familia Abargo, la familia Díaz, con cariño Ya no me busques, ya no me llaves Vamos, Alex Abargo Digo feliz Como dices Vamos, Kevin Y todo el mundo, que todo el mundo dice Y la palma está arriba, y la horario está arriba Y la palma está arriba Palmas y palmas, vamos a ver Una vueltecida y vueltina otra vez Palmas y palmas, vamos a ver Lo cantamos, Kevin, ya no Ya no me busques llorando Que no, ya no Que lo nuestro sea terminando Ya no me busques borracho Ya no, ya no, ya no El amor se ha terminado Junto, Junto Como dices Me voy porque no es tu piste Ese, si, si Valorarme a un piste Lo cantamos dos Como dices Me voy porque no es tu piste Ese, si, si Valorarme a un piste Como dices Olvídame Como de ti ya me olvidé Ya no Que no me escribas Y de ti ya me olvidé Como dices Una vueltecida, vueltecida Y otra vueltecida, vueltecida Una vueltecida, vueltecida Y otra vueltecida, vueltecida Vaní homo Granco Y eso Con patria, Pharisee, Pharisee Con patria, Pharisee Con patria, Pharisee En la linda Menita gente de banda Señor de banda Donio Cuarema Allá van de startis Porque sea en la guayna Lo máximo Vamos, el ver Oye El ver su banda Su querida esposa Muchas gracias por la confianza ¡Vamos, chavito! ¡Vamos, Cristian! ¡San, san, san, patriarito! ¡San, san, san, patriarito! ¡San, san, san, patriarito! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, Cristian! ¡El acuto! ¡La linda gente mujer va! ¡Lo máximo! ¡Vamos, chavito! ¡Mi madre! ¡Me disto llorando! ¡San, san, 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 san! ¿Dónde están los hijos buenos? ¿Dónde están las madrecitas? ¡San, san, san, san! ¡Como dice! ¿Dónde están las famitas? ¿Dónde están los hijos buenos? ¿Dónde están los hijos buenos? ¡Lo cantamos todos los hijos buenos, como dice! ¡Lo cantamos todos! ¡Madrecita! Mi madre me dice llorando ¡Lorando! ¡Hija mía, no comes por ese mal amor! ¡Ya no sufras mi amor! ¡Jusquen! Mi madre me dice llorando ¡Madrecita! ¡Madrecita! ¡Hija mía, no sufras por ese mal amor! ¡Lo cantamos, chicos! ¡Por ese amor que me engañó! ¡Viste! Tomo el licor para olvidarlo ¡Lo cantamos todos! Por ese amor que me traicionó Tomo el licor para olvidarlo ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Díselo, díselo! ¡Hija mía, no sufras por ese amor! ¡Que no llores, que no llores! ¡Por ese amor que me engañó! ¡Que no sufras! Tomo el licor para olvidarlo ¡Hacía al fin, cara! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Oscar Cabrera! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! Mi padre me dice llorando, hija mía, por todo me llores, por ese mal amor, por ese amor que me engañó. Tomo el amor para olvidarlo, por ese amor que me traicionó, tomo el amor para olvidarlo. ¿Dónde están las mamitas hermosas que están presentes esta noche? ¿Dónde están los hijos buenos? ¿Dónde? ¿Dónde están los hijos buenos? ¿Dónde? ¿Dónde? Madre, hay una sola y como haya ninguna. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alex Apargo para Sebastián Apargo con mucho cariño! ¡La familia Sopalda a lo máximo! ¡Y los que me dicen los buenos son un montón! ¡Vamos, Gitar Cabrera! ¡Vamos, Estefany! Mi madre me dice llorando, hija mía, por todo me llores, por ese mal amor, mi madre me dice llorando, hija mía, por todo me llores, por ese mal amor. Por ese amor que me engañó, tomo el licor para olvidarlo, por ese amor que me traicionó, tomo el licor chicos, tomo el licor para olvidarlo. ¡Lo contamos fuerte como dice! Si tú me quisieras, como yo te quiero, si tú me amaras, como yo te quiero, daría mi vida, pase lo que pase, daría mi vida, pase lo que pase. ¿Cómo dice? Si tú me quisieras, como yo te quiero, si tú me amaras, como yo te amo, daría mi vida, pase lo que pase. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia Fargo? ¿Eso? La familia Fargo ¡Muestra con tu vestido en este grupo! ¡Pablito Cagia! ¡La gente hermosa de la huelga! ¡Así! ¡Gracias por el chapuladito Kevin! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Kevin, estás en fábrica de sueños hermano! ¡Se cumplió tus sueños! ¡Jajaja! ¿Dónde está la familia Fargo? ¡No salen! ¿Dónde están los cheleros? ¡Oye! ¡Zapatreadito! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapatreadito! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapatreadito! ¡Zap! ¡Zap! ¡Dale con la puta! ¡Con el taco! ¡Dale con la puta! ¡Con el taco! ¡Dale con la puta! ¡Con el taco mi amor! ¡Uuuh! ¡Dónde están los cheleros! ¡Oye! ¡Mueve! ¡Muévete! ¡No se hace así! ¡Muévete! ¡No se hace así! ¡Muévete! ¡No se hace así! ¡Oye! ¡Sep! ¡Oye! ¡Para la familia Fargo! ¡Alexa Fargo! ¡Dónde está la familia Fargo! ¡Dónde está la familia Fargo! ¡Familia Varga! ¡No máximo! ¡Y eso! ¡La familia Pedraza! ¡Ayayay! ¡Ayayay! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Bravo! Gracias por ver el video.